Las chabelitas se acuerdan que se iban a ir de viaje que tenían planificado ahora en noviembre, irse no sé si a celebrar un aniversario, creo que dijo Cristian Domínguez que habían comprado ya paquetes listos. Ay, la chabelita ni tonta, agarró el paquete, cambió el nombre y en vez de irse con Cristian, se fue con su mejor amiga a Punta Cana, a tostarse bajo el sol dominicano y a aprovechar lo que el paquete que ya estaba totalmente comprado. Dijo, bueno, si tú quieres quedarte con la Pamela, yo voy a disfrutar aquello que compraste. Así que el paquete ahí está, lo ha puesto en sus redes sociales, está con su amiga disfrutando de las estancias de este hotel, el Royal Suites turquesa by Paladium y está tomando su champán, disfrutando, mañana solo lo vamos a ver en bikini, tirada en la playa, en la piscina, ¿no? Está con la cadena, ya se por fin, ya tuvo, compró en una bodega 10 soles de dignidad y ya se quitó la cadena que le había regalado el mujeriego ese y ahora ya usa la cadenita que su mamá le regaló en un programa de televisión y le dijo, hijita, quítate esa cadena, ¿qué haces con esa cadena que te regaló el hombre? Eso es como si mantuviera una luz de esperanza para que él volviera con ella, pero parece que ya se dio cuenta finalmente que tiene que salvar su ego, su amor propio, tiene que salvar su dignidad y ahora decidió ir y aprovechar todo el hotel. Ese es el hotel donde está, bueno, la mayoría de hoteles en Punta Cana, ¿no? Hoteles hechos para turistas para aprovechar ese mar precioso que tienen, las instalaciones grandes, enormes, hechas para el descanso, hechas para ir en pareja y si no tienes pareja te vas con tu amiga, te vas con tu grupo de amigos. Ella agarró a la amiga y lo que iba a ser una luna de miel, ¿por qué se iba a ser una luna de miel? Miren ustedes, él le compró esto como regalo sorpresa a ella, es lo que él dijo, que se iban a Punta Cana para noviembre. Pero sin embargo las cosas cambiaron, dieron un giro, ellos terminaron. Es cierto, he reconocido que la chabela fue la que terminó, pero generalmente cuando una mujer termina con un hombre es porque le da los motivos necesarios para mandarlo al diablo. Es así. Y bueno, él no quiere reconocer que, bueno, ya estaba entusiasmado con su compañera de programa, él dice que el enamoramiento todavía no ha sucedido, pero sin embargo chapa con ella, viaja con ella. Cosas que los mentirosos hacen. Luego la vamos a ver a ella el último fin de semana, antes de su viaje, cómo se divertía. Tanta fue su diversión que no podía ni caminar, oye, por sí misma. Tenían que sus amigas ayudarla. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias!